Aprendo en Casa Muy buenos días a todos por casa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que súper bien. Mi nombre es Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que sigamos conociendo el mundo de forma segura sin salir de nuestros hogares. Como saben, este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero todas las personas que deseen pueden acompañarnos, grandes, chicos, todas las personas que estén con ustedes en casa, porque aprender juntos es mucho más divertido. Muy bien. No, esperen. Un momento. Detengan el mundo. No, no puede ser. Los veo dormidos todavía. ¿Qué cosa? Ah, no. Vamos a levantarse. A ponerse todos y todas de pie. Vamos. Pongámonos en marcha de una vez. A poner nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón en movimiento. Ahora es momento de activarte. Veamos qué nos tienen preparado para el día de hoy. Y activémonos para aprender con mucha más energía. ¿Listos? Comenzamos. Hola. Soy Miguel Ángel y hoy vamos a mover cosas desde nuestra imaginación. Eso es. Levanten la mano las personas que saben qué es un bote. Muy bien. Ahora levanten la mano las personas que se han subido un bote. Eso es. Así te hayas o no te hayas subido, hoy te invito a navegar conmigo en ese bote imaginario. ¿Estás listo? ¿Preparado? ¿Preparado? Vamos. Entonces, debemos cerrar los ojos y hacer tres respiraciones profundas. ¿Listo? Va. Uno. Dos. Y tres. ¡Eso es! Ya podemos ver nuestro bote. Vamos. Subimos. Ahora utilizaremos nuestros brazos para poder desplazarnos muy suavemente. Vamos sintiendo el agua y vamos moviendo nuestro bote. Eso es. Despacio. Última vez con los dos brazos. Y ahora cada brazo, uno por uno. Eso es. Voy sintiendo el agua y voy avanzando. Eso. Respiro. Y agarramos los lados de nuestro bote. Nos quedamos ahí. ¿Sí? Respiramos. Relajamos. Sentimos como el viento es parte de nuestro viaje también. Relaje el cuerpo. Muy bien. Ahora estamos entrando por partes de curvas. Y tenemos que girar. Relajo, relajo, relajo la cabeza. Y regreso. Muy bien. Espero ahí. Mantengo la respiración y la calma. Y ahora se viene otra curva para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Y relajo. Muy bien. Se vienen curvas seguidas. ¿Para? Preparados. Agárrense fuerte. Y... 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 Muy bien. Eso es. Suelto. Y calma. Muy bien. Continuamos con nuestros brazos. Vemos que ya estamos llegando hacia nuestro destino. Y muevo. Uno por uno. Eso es. Continuamos. Y llego. Muy bien. Subimos. Y salimos de nuestro bote. Eso. Ahora ya sabes que tienes un bote imaginario y lo puedes usar cuando tú quieras. Hasta pronto. Perfecto. Seguro que ya tienen a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz, su lapicero, ¿verdad? Genial. Como recordarán en la actividad anterior, reflexionamos sobre las ideas preconcebidas respecto a cómo deben ser y actuar las mujeres y los hombres. Vimos que no existen actividades y trabajos solo para hombres o solo para mujeres. Y que estas ideas que tenemos acerca de cómo deben comportarse unas y otros pueden impedir que las personas tengan las mismas oportunidades. Este ha sido nuestro primer paso hacia el gran reto de estas dos semanas. Conocer las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres que afectan la convivencia respetuosa y hacer compromisos de cambio para no guiarse de estas ideas. Hoy realizaremos la primera actividad de nuestra lista. Conocer qué actividades han desarrollado las mujeres y los hombres en nuestro país a lo largo de la historia. Al final del día, como producto de este desafío, elaboraremos mensajes que promuevan la igualdad de los derechos de mujeres y hombres en la sociedad. ¿Los enredé? Bueno, no se preocupen, que para explicarnos todo con detalle y hacer este aprendizaje más interesante, nos acompaña el día de hoy nuestro querido profesor Luis. Bienvenido profesor, buenos días. Hola Pati, hola chicas y chicos. Yo soy el profesor Luis Anto Chiroque y espero que hoy tengan muchas ganas de aprender, porque compartiremos ideas verdaderamente interesantes. ¿Listas y listos? ¡Sí! ¡Excelente! Pati, le hiciste esta pregunta a mis estudiantes. ¿Por qué crees que las mujeres y los hombres debemos tener iguales oportunidades? Escuchemos lo que dijeron. Porque tenemos los mismos derechos. Porque todos tenemos las mismas capacidades para aprender. Porque todas las personas debemos tener las mismas oportunidades. Como hablamos ayer, todavía existen ideas preconcebidas sobre lo que deben hacer las mujeres y los hombres en nuestra sociedad. Lamentablemente, estas ideas pueden limitar el ejercicio de los derechos de las mujeres y ponerlas en situaciones de desventaja desde sus primeros años de vida. Uy, eso suena muy mal. ¿Por qué las mujeres tendrían que vivir en desventaja? ¿Podría darnos un ejemplo para que las chicas y los chicos se entiendan mejor? Claro. Por ejemplo, durante muchos años se pensaba que a las mujeres solo les correspondía ocuparse de las tareas del hogar. ¿Y por qué pasaba eso? Porque la sociedad creía que solo las madres eran las que debían ocuparse de la casa y la crianza de los hijos. Mientras que solo los padres debían trabajar para proveer lo que la familia necesitaba. Pero eso está cambiando. Sí, Pati. Afortunadamente, el esfuerzo de muchas valientes mujeres ha logrado que poco a poco se comprenda que limitar sus posibilidades de realizar diversas actividades va en contra de sus derechos. Mis estudiantes investigaron e hicieron algunos hallazgos que nos quieren compartir hoy. Escuchemos. Recuerdo que en un programa pasado aprendimos sobre María Trinidad Enríquez, que fue la primera mujer a la que se le permitió ir a la universidad en el Perú. Y eso fue en 1874. ¡Uf! Hace muchísimos años. Yo leí que en 1908 se promulgó la ley que abrió la posibilidad a todas las mujeres de ir a la universidad. Yo leí que en 1918, o sea, hace 112 años, se trajeron a Salas Cuna. Para que las madres que trabajaban fuera de casa tengan donde dar de lactar a sus bebés durante su tiempo de trabajo. Yo leí que en 1949 se dio una ley que permitía a las mujeres prestar servicio militar, aunque solo para ordenar labores como la de ser enfermera. Yo encontré información que decía que en 1955 recién se le reconoció a la mujer el derecho al voto para elegir a las autoridades. Y solo un año después, en 1956, Irene Silva Linares de Santolalla fue la primera mujer elegida senadora. En esa época, en el Congreso, el Senado era la máxima instancia para la emisión de las leyes. Con todo eso, pareciera que ya hubiéramos alcanzado la igualdad, pero no estoy tan segura de eso. Bueno, haces bien en no estar segura, Pati. Existen avances en cuanto a la reivindicación de los derechos de la mujer, pero todavía hay desigualdades en la educación y el acceso a otras oportunidades. ¿Y qué podemos hacer para seguir avanzando hacia la igualdad? Eso estamos haciendo. A ver, voy a proponerles un ejercicio de imaginación. Chicas y chicos, quiero que piensen muy detenidamente lo siguiente. ¿Qué pasaría si a partir de ahora se diera una norma que dictara que los hombres deben dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar? Algo no estaría bien, creo. ¿Y por qué lo dices? Porque entonces se limitarían los derechos de los hombres y les sucedería lo mismo que les ha ocurrido a tantas mujeres. Gran respuesta, Pati. Como dijimos hace rato, todas y todos tenemos los mismos derechos humanos. Entonces, entiendo que para que las mujeres podamos ejercer todos nuestros derechos, debe haber igualdad de oportunidades. Exactamente, has dado en el clavo. La igualdad de oportunidades es clave para ejercer nuestros derechos. Por eso, las mujeres no pueden ser discriminadas en ningún ámbito de su vida, ni ser limitadas en las decisiones que tomen respecto de sus proyectos de vida. ¿Y cómo se puede asegurar que se evite la discriminación y que se respete el derecho a la igualdad? Una de las formas es a través de las leyes. En nuestro país, por ejemplo, existe una ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Veamos qué dice la norma. O sea, cero discriminación para que haya igualdad. Tal cual, antes las mujeres no podían acceder a ciertos trabajos o se les prohibía participar de ciertas actividades. Gracias a leyes como esta, hoy la situación está cambiando. Felizmente, porque eso es lo que permite que ahora muchas mujeres sobresalgan en diferentes campos de disciplina. Muy cierto. Por eso, escucharemos los testimonios de algunas mujeres que realizan actividades que hace unas décadas hubieran sido impensables para ellas. ¡Guau! ¡Súper! Vamos a escucharlas. Pero primero, dejaré que imaginen en casa cuáles pueden ser las ocupaciones de nuestras invitadas. Por ahora, nos vamos a la pausa. ¡Uy! Pensemos, chicos y chicas. ¡Mmm! ¡Qué curiosidad! ¡Enseguida volvemos! Ya estamos de vuelta. Antes de irnos a la pausa, el profesor nos dejó pensando qué ocupaciones tendrían nuestras invitadas del día de hoy. ¿Cuáles se les ocurrieron? A mí, atleta y conductora de autobús. ¿Y a ustedes? Ya. ¡Vamos, profesor! No nos dejen más con el misterio. Queremos escuchar los testimonios. Pues entonces, ¡ahí vamos! Hola, mi nombre es Yanis Ríos. Yo soy técnico operativo en el área de mecánica automotriz. Soy egresada de Cenati, de la promoción 2005. Yo elegí la carrera de mecánica automotriz porque es una carrera que me apasiona. Yo amo mi carrera. Las cosas negativas que yo afronté durante el desarrollo de mi preparación de esta carrera fueron muchas, muchísimas. Una de ellas era, por ejemplo, lidiar con los compañeros de trabajo, que la mayoría decían que por el hecho de ser mujer no podía yo aplicar la fuerza. Los profesores mismos me decían que por qué elegí esa carrera, que la mujer debería estar en la cocina o en la oficina, más no en la mecánica. Me ponían apelativos de que la mujer es para otras cosas de mujeres y que la mecánica no para nosotras. Para superar todas esas cosas negativas, lo primero que hice fue mostrarme que yo sí podía, sentirme segura de lo que yo sabía, estar segura. Y después demostrar que yo sí podía, que yo sí podía lograrlo. Yo ahora, en la actualidad, me siento muy feliz. Yo amo mi carrera. Soy muy feliz. Me siento bastante identificada. Es más, cuánto quisiera, ¿no? Cuánto quisiera de que muchas mujeres, muchas chicas, muchas chicas del hoy, hagamos que todo esto sí podemos. Quiero agradecerles por la invitación de Aprendo en Casa, por esta entrevista que me están brindando. Muchas gracias. Hola chicas, gracias por sus preguntas. Yo realmente siempre he sido una persona curiosa. Me encantaba la ciencia de chiquita de mi casa también. Daban el espacio para eso, ¿no? O con mis primos cogeamos los chancitos del jardín y veíamos cómo funcionaban. O mi abuelita tenía unos libros que se llamaban El Tesoro a la Juventud, que era algo así como la Wikipedia de ahora. Y ahí podías aprender de todo. Y luego lo conversábamos en el almuerzo. Y poco a poco lo mismo fue creciendo hasta que decidí dedicarme a la ciencia. Y me di cuenta que era muy similar. Porque uno aprende de otras personas, aprende de lo que otras personas han descubierto. También aporta con sus ideas, ¿no? Y lo mismo en la comunicación de la ciencia. Siempre estamos conversando sobre el conocimiento y sobre las ideas de otras personas. Y obviamente ha habido opiniones en contra. En especial cuando decidí irme a estudiar afuera, que fui a hacer una beca. Porque nada más acabar el colegio, uno es mucho más joven y luego era mujer y era hija única. Entonces muchas personas, amigos o familiares, tenían miedo porque era algo que no conocíamos. Y lo que pasa mucho en la ciencia es que no sabemos cómo son los trabajos de los científicos. No sabemos a qué se dedican, qué estudian, dónde trabajan. Entonces ese miedo también a veces hace que nos desanimemos. Pero para eso fue fundamental siempre escuchar buenas opiniones y buenos consejos de las personas indicadas. Tanto de mi familia como de mis profesoras en el colegio, la directora de mi colegio. Y luego ya en la universidad, mi asesora de la universidad, mi primera jefa, mi jefa en figura en España también. Siempre fueron mujeres muy inteligentes que me ayudaron a encontrar lo que me gustaba. Siempre también dando buenos consejos porque a veces hay otras personas que van a intentar darte malos consejos o que van a intentar que te pongas de mal humor o molestarte. Y al final eso no te ayuda para nada. Entonces creo que conversar con otras personas y escuchar sus consejos te ayuda a encontrar lo que te gusta. Y al final, ahora que me dedico a lo que me gusta que es comunicar la ciencia, también aprendo mucho lo que otras personas me comparten en redes sociales, sus experiencias. Si me piden algún consejo y lo puedo dar, también me gusta porque creo que es muy importante que también seamos generosos con nuestro tiempo y lo que conocemos. Para mí esa es la comunicación de la ciencia, ser generosos con el conocimiento que tenemos para que todos podamos aprender lo interesante que es el cuerpo humano, el universo, etc. Y siempre conversarlo en nuestra casa, con nuestros amigos, buscar más en internet, hacer preguntas interesantes. Eso es algo muy importante para mí y espero que para ustedes también y que sigamos conversando. ¡Guau! Esto es muy inspirador. Todas y todos podemos lograr lo que queramos cuando hay igualdad. Me siento súper motivada. Y no eres la única. Mira, les mostré esos testimonios a dos de mis estudiantes y esto fue lo que comentaron. Me encantó ver cómo Alejandra Ruiz logró realizar sus sueños. Yo de grande quiero ser científica como ella y estoy segura de que lo lograré. Qué bueno que Yanis Ríos no se dejó desanimar. Les dio una gran acción a quienes pensaban que su sueño no era para mujeres. Ella logró ser mecánica. No solo eso, además logró tener su propio taller. Bien, cuántas cosas han cambiado, ¿no? Pero qué pena que no haya sido siempre así. Por ejemplo, mi abuelita me contó que en su época ni siquiera podía votar. Efectivamente, como ya nos contó Alejandra, en el Perú, recién en 1955, o sea, hace apenas 65 años, se promulgó la ley 12391, que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas autoridades. Pero, como ves, se ha avanzado mucho y seguimos en ese camino. Lo malo es que algunas ideas preconcebidas y algunas creencias todavía ponen límites a que seamos tratados con igualdad. Incluso, a veces, hasta propician situaciones de violencia contra la mujer. Pues sí, es verdad. Pero por eso también tenemos normas que protegen a las mujeres y niñas contra todo tipo de violencia. Un caso es la ley número 3364. ¿Nos ayudas a leerla? La ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. Qué bien que la ley cuide nuestros derechos. Tenemos que hacer que todas las personas conozcan esta norma. También depende de cada uno de nosotros que toda esta situación cambie. Eso es fundamental. Por supuesto, dejar de lado las ideas preconcebidas es nuestra responsabilidad. Chicas y chicos, hemos invitado al actor Emilran Cosío Palacios, quien nos contará cómo las ideas preconcebidas sobre lo que pueden hacer las mujeres y los hombres no son parte de su vida familiar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los chicos en Aprenden Casa. Y un beso para ti, Patricia. Bueno, nada, contarte que vengo a una casa pura mujeres. Tengo tres hermanas mayores, tres sobrinas, mi madre y que todos hemos contribuido por igualdad en los quehaceres de la casa. Mi padre cocinaba, todos limpiábamos la casa, todos contribuíamos con el orden. No había, felizmente, no había este pensamiento de que por ser hombre tú haces algo y por ser mujer tú haces tal cosa. No, para nada. Mi madre siempre haces algo y siempre me decía, oye, tú tienes que hacer esto, esto, esto. Entonces, ganchar, lavar, tejer más o menos ahí, pero coser, barrer, cocinar, todo, todo. Me decía, tú tienes que aprender porque esto te va a ayudar para la vida. Y sí, tenía mucha razón, ¿no? Yo ya en casa, con mi esposa y con mi hija, pues hemos tenido esta misma forma de pensar, ¿no? Muchas veces yo he estado fuera de casa 17 horas y la que organizaba la casa era mi esposa. Pero ahora en pandemia, pues, pues nos hemos reorganizado, ¿no? Y hemos dado las funciones por igualdad, por igualdad para todos, ¿no? Porque esto te da armonía, te da armonía para la familia, ¿no? Y que nosotros somos un gran ejemplo para nuestros hijos. Y me ha gustado mucho porque desde una tendida cama, compartirlo con mi esposa, hacerlo, ¿no? Con mi hija, esto de hacer una comunidad en conjunto, me ha gustado mucho, ¿no? Yo tenía una gran función, por ejemplo, yo no soy tan diestro, no soy bueno en cocinando, pero mi gran función era la lenteza de los servicios, mañana, tarde y noche, ya ponía la mesa, ¿no? Y creo que todos hemos contribuido con esas ganas de tener una casa armoniosa, ¿no? Que todos nos llevemos bien. Y es muy importante que sigamos esto, ¿no? Desde nuestra cancha. Nosotros, como les digo, como padres, ¿no? Somos un gran ejemplo para nuestros hijos. Y para que no se venga este pensamiento que ya hay que botar ese chip, ¿no? El pensamiento machista, para nada, no ayuda a nada, no contribuye a nada. Así que, chicos, ustedes en casa, tengan sus hermanos, hermanas, primos, sobrinos, lo que tengan, todos a trabajar por igual. Mando un beso grande. Cuídense mucho. Emil Ramcocío Palacios y su esposa realmente se han organizado en condiciones de igualdad. Y les funciona y les va súper bien. Bueno, Pati, hasta aquí podemos ver que hay algunos cambios respecto a lo que se acepta que hagan las mujeres y los hombres. Pero también podemos ver que hay otras cosas que permanecen iguales en el tiempo. A ver, chicas y chicos, ¿qué cambios han identificado ustedes en el programa de hoy? Álvaro y Alejandra nos compartirán lo que identificaron. Yo veo que un cambio es que ahora las mujeres tienen más oportunidades de escoger y pueden realizar casi cualquier actividad que les guste. También creo que está cambiando la forma en que se comparten las responsabilidades en el hogar entre las mujeres y los hombres. Yo creo que todavía en algunos lugares se mantienen ideas preconcebidas que limitan lo que las mujeres pueden hacer. Pero también limitan a los hombres. Por ejemplo, hay personas que se burlan de los hombres que realizan los quehaceres del hogar. Gracias por compartir sus opiniones, Alejandra y Álvaro. Profesor, creo que con todo esto ya tenemos toda la inspiración necesaria para hacer el producto del día de hoy. Elaborar un mensaje que promueva la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en la sociedad. Casi, casi. Como quiero que las chicas y chicos queden bien preparados para hacer sus mensajes al finalizar el programa, voy a mostrarles algunos ejemplos elaborados por mis estudiantes. Atentas y atentos. Tanto las mujeres como los hombres debemos participar en los quehaceres del hogar. Pero no debemos decir que vamos a colaborar porque cuando colabores, dice que la responsabilidad es de la otra persona. Por eso mi mensaje es, en el hogar no colaboramos, sino nos reportemos las responsabilidades. Mi mensaje será, el cuidado y la educación de las niñas y los niños es responsabilidad de los adultos de la familia. Sí, ninguna actividad es exclusiva para los hombres o las mujeres. Mi mensaje es, todas y todos podemos practicar los deportes que nos gusten. Bien, ¿y ustedes en casa? ¿Ya pensaron en sus mensajes? Tienen muchas opciones. Lo más importante es que lo que decidan compartir lo hagan pensando en que cada uno puede contribuir a crear una sociedad más igualitaria para hombres y mujeres. Así estaremos construyendo un mundo mejor. Gracias por todo, chicas y chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, profesor. Que le vaya bien. ¡Guau! ¡Qué lindo mensaje nos ha dejado el profesor, ¿verdad? Gracias a sus valiosas enseñanzas, hoy hemos aprendido la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, así como el respeto a los derechos de la mujer en la sociedad actual. Ahora es tu turno de crear un mensaje claro y sincero para construir un país con igualdad de oportunidades para todas y todos. Para cumplir el reto, tomen en cuenta todo lo que hemos reflexionado el día de hoy. Una vez que hayan finalizado sus trabajos, utilicen estos criterios de autoevaluación para verificar que el trabajo se haya desarrollado de forma adecuada. Los criterios que deben responder con un sí o no son los siguientes. Elabore un mensaje breve que promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y fomenta el respeto de los derechos de las mujeres en la sociedad actual. Compartí el mensaje que elabore con mi familia, mi docente y mis compañeros y compañeras. Si al revisar se dan cuenta de que les ha faltado completar un criterio o se les ha hecho difícil cumplirlo, busquen identificar sus dificultades para luego avanzar en sus aprendizajes. Pueden llenar la ficha con ayuda de un adulto o hacer las consultas que necesiten con sus profesores y profesoras. Ellos están ahí para ayudarlos. No se olviden de compartir todo lo que han aprendido con sus familiares, compañeras y compañeros y docentes. Y después, guarden sus trabajos en sus portafolios. Sigamos reflexionando en casa sobre este tema tan importante. Y ahora sí, a lavarnos las manos por lo menos 20 segundos y a desinfectar todo con mucho cuidado. Hasta nuestra próxima actividad. Que estén súper bien. Linda tarde. Chao, chao. Chao.